hola qué tal alumnos de primer grado por este medio les envío un cordial y afectuoso saludo esperando se encuentren muy bien en casa en compañía de sus familiares los saluda como cada semana su maestro de grupo profesor juan carlos garcía rojas y por este medio les estaré indicando las actividades que vamos a realizar en la presente semana correspondiente del día 10 al día 14 de mayo del presente año 2021 vamos a iniciar a trabajar en nuestro libro de lengua materna español en la página 166 y 167 aquí en su libro en la página 166 viene un tiempo de leer el tema es poemas aquí con ayuda de su mamá o de su papá o de algún familiar van a leer el poema que se llama baile que viene aquí en la página 166 después de haberlo leído en la parte de abajo de esta página viene una instrucción donde les dice que escriban el título de este poema en el pasaporte de lecturas acuérdense que el pasaporte de lecturas es una hojita que anteriormente ustedes recortaron donde van a anotar los nombres de las en este caso las lecturas que ustedes vayan leyendo después en la página 167 viene el tema aprendamos a leer y escribir el tema es con todas las letras aquí les dice la instrucción principal que jueguen en este caso en parejas a adivinar palabras las instrucciones son dice que anoten en una hoja los números del 1 al 5 y por turnos cada uno dirá una letra si la letra está en la palabra la colocarán en este caso en su lugar y si no tacharán un número si tachan los cinco números y no han adivinado pierden por aquí tienen ustedes en el libro un ejemplo de una palabra sencilla y van ustedes a realizar este juego en este caso con algún miembro de su familia después en la parte de abajo de esta página 167 vienen algunas imágenes en este caso son tres y las palabras están en este caso incompletas esas son las pueden ustedes utilizar para para realizar este juego después en la parte de abajo viene otra instrucción que les dice que jueguen con su familia con todas las letras en este caso tienen que adivinar qué palabra es a partir de dos pistas con qué letra empieza y con qué letra termina podemos decir tomando el ejemplo que se encuentra en la parte de aquí arriba de la página 167 después vamos a trabajar en el libro de español lecturas en la página 70 71 72 y 73 aquí primeramente en la página 70 con ayuda de algún familiar van ustedes a leer la lección luciérnaga después en la página 71 71 van a leer la lección rueda después en la página 72 van a leer en este caso el diccionario poético número 2 que vienen por aquí tres palabras con su significado el cual ustedes van a darle lectura con ayuda de algún familiar y después en la página 73 van a leer la lección tesoros después de haber practicado en este caso en este caso la lectura vamos a practicar la escritura en este caso van ustedes a escribir en su cuaderno de trabajo la lección tesoros que se encuentra en la página 73 después de haberla escrito pueden ustedes realizar alguno de los dibujos que vienen aquí en esta página y lo pueden pintar con sus colores después van a trabajar en su libro de desafíos matemáticos en la página 168 y página 169 donde viene la lección número 5 restamos en la recta aquí la instrucción principal les dice que lo hagan en parejas pero lo van a hacer de manera individual que calculen cuántas canicas tiene ahora luis por aquí viene algún problema al inicio les explica cuántas canicas tenía y que en este caso jugó y perdió una cierta cantidad y ustedes van a ir registrando en las rectas la en este caso los los números que que den respuesta correcta a cada una de las preguntas que aparecen en la página 168 y en la página 169 después van a trabajar en su libro de conocimiento del medio en la página 140 y 141 en la página 140 viene el tema integro mis aprendizajes aquí también van ustedes a realizar un juego en este caso van a jugar al objeto misterioso y en este caso las instrucciones dicen que con los ojos vendados adivinen cuáles son los objetos que en este caso te dará algún miembro de tu familia la instrucción número 2 dice que mencionen las características de cada objeto que te den si es en este caso ligero pesado áspero suave flexible o rígido y después van ustedes a escribir en este caso aquí en su libro en la página 140 donde viene la tabla cuál fue el objeto pueden ustedes registrar cuatro objetos y cuáles son las características en este caso de cada uno de ellos que fueron les fueron presentando después en la parte de abajo dice que se quiten la venda y comprueben si adivinaste qué objetos eran dice que si tienen las características que mencionaste y cuáles agregarías aquí mismo en su libro en la página 140 después en la página 141 viene el tema lo que aprendí les dice que escuchen el cuento de los tres cochinitos en este caso que te leerá algún miembro de tu familia y que después llenen la tabla que se encuentra aquí en esta página y que respondan tienen ustedes aquí 33 imágenes que aparecen aquí en la página 141 y ustedes lo que van a hacer es en este caso escribir con qué material está hecha y cada una de las casitas y cuáles son sus características de las que aparecen aquí en estas tres imágenes en la página 141 después en la parte de abajo viene una pregunta dice cuál fue la casa que resistió más porque esa también la contestan ustedes aquí en su libro de conocimiento del medio en las páginas 140 y 141 después vamos a trabajar en el libro de formación cívica y ética en la página 90 y página 91 donde viene el tema participó en propuestas en favor de la justicia aquí la instrucción principal les dice que las propuestas en favor de la justicia permiten que pongas en práctica valores como la igualdad la reciprocidad y el respeto en el salón de clases la escuela y en la casa aquí en la página 91 vienen las instrucciones de lo que ustedes deben de realizar pueden ustedes ir leyendo en este caso con algún familiar que les vaya leyendo las instrucciones que se encuentran aquí en la página 91 para poder ir realizando las actividades y las pueden ustedes en este caso realizar en su cuaderno de trabajo muy bien alumnos estas son las actividades que vamos a realizar en la presente semana espero se encuentren muy bien nos vemos hasta la próxima hasta luego